Chulo, nos acompáñame a este recorrido, esta visita que hice al municipio de Calpan, situado en la ciudad de Puebla, saliendo desde Cholula unos 35-40 minutos. Así es como llegué a este hermoso municipio y sus calles tan hermosas, tan bellas, tan tradicionales y aquí te muestro el motivo de mi visita y es que fue la Feria de Calpan, mejor conocida como la Feria del Chile en Nogada, un platillo tradicional de la ciudad de Puebla y que aquí es digamos la cuna del Chile en Nogada, ya que se encuentra muy cerca de San Nicolás de los Ranchos, una población donde siembran y cosechan prácticamente todos los frutos que lleva este tradicional chile en Nogada. Así que acompáñame, miren nada más las degustaciones que nos daban los stands de varios restaurantes que participan pues en esta demostración del chile en Nogada y yo me fui a comer ni más ni menos con el stand de los compadres y más adelante vas a ver tremendo chile en Nogada que me aventé. Y en esta Feria del Chile en Nogada encuentras de todo chulo, encuentras ropa artesanal, encuentras que las casuelitas de barro, que el licor, que la fruta, que las servilletas, que los antojitos, que los postres. Bueno, hay variedad para todos, para todos, así que muy recomendable asistir a este tipo de lugares donde los artesanos dan lo mejor de sí y hay que consumir. Y ahora sí te muestro mi señor papá chile en Nogada, sí, el padre de todos los chiles en Nogada y es que mira nada más qué tamaño. Me tocó un chile en Nogada bastante grande y mira qué belleza, qué colores y si pudieras olerlo, qué sabrosura. Yo comí con mis amigos los compadres, nos atendieron de lujo y la comida una delicia. Ahora sí, con permiso y provechito. ¡Suscríbete al canal! Y algo imperdible en Calpan es visitar, obviamente, el ex convento de Calpan, pues toda una tradición, así que si vas, ve a visitarlo. Y ya entrados en antojos, tenía que probar sí o sí el helado, la nieve o como usted le llame, de Nogada. Pues si ya andamos probando el chile en Nogada, vamos por el helado de Nogada, cómo no. Y también me pedí helado de maíz azul, una delicia los dos, pero la peculiaridad es que he servido en hoja de maíz, me encantó. Y pues terminamos dando el recorrido por toda la Feria de Calpan y la verdad es que fue un deleite, encuentras de todo. Hay juguetes hechos de madera, ya sabes, los tradicionales de antaño, hay bisutería, hay plantitas, obviamente la fruta típica que ahí se cosecha cerquita, cerquita de Calpan en San Nicolás de los Ranchos. Hay antojitos, un montón de bebidas, un montón de puestos, un montón de gente linda que está dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Así que si tú tienes la oportunidad, el próximo año visita la Feria de Calpan, 30 a 35 minutos de distancia saliendo desde Cholula. Así que bastante cerca y es un deleite estar en esta feria disfrutando de un delicioso chile nogada tradicional de la ciudad de Puebla. Recuerda que en esta población es donde se siembra y se cosecha toda la fruta que lleva el chile nogada. Así que un plan sería venir a esta feria todo agosto, los fines de semana es cuando se lleva a cabo todos los eventos. Así que el próximo año te invito a visitar la Feria de Calpan. Yo soy Mariana Gó, la china, nos vemos en todas mis redes sociales. Sígueme, suscríbete, dale la campanita y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.